Vuelvo a cantar Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te siento reír Tu pelo al viento y tu tierna voz Le dan a todo su color Como la arena sabe reflejar al sol Tu cuerpo al tío sabe completar amor Pequeña piel no te vuelvas a ir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita el mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando está en el flor Y perfuman mi corazón ¡Suscríbete al canal!